Hey que rock Hello sexy Hey como estas señora bonita en casa El dia de hoy señora bonita en casa les traemos el reto de las historias Vamos a usar nuestro famosisimo Efecto de tres pesitos De hechizada Asi que Estaban haciendo antes de aparecer aqui No quieren saber Pues nada les traemos hoy para el reto de las historias Y es que vamos a hacer un juego En el cual cada uno de nosotros Va a contar tres historias De las cuales dos son reales y una es falsa Dos son reales y una es falsa Este era el programa Buscando a Memo Que humillante programa Primera historia Pues estaba, van a ser sexuales Ya saben que me encanta hablar de sexo Entonces van a ser sexuales Pero bueno estaba con pues mi pareja en ese momento Y pues estabamos acostadas Estabamos jugando y asi Entre que cachonde como que no jugando La cosa es que bueno estaba yo acostada y estaba arriba de mi Y tenia la pared aca no Entonces lo que yo hice pues en una de esas Como medio brusco el pedo La jale hacia mi Pero por alguna razón Se fue contra la pared Y literal empeoró el urchino de sangre Se rompió la nariz Pero se dio cuenta hasta como 6 meses Porque empezó con vértigo y pedos así Y ya después fue porque dije Ay no seguro que no te pasa nada Y la cual no wey tenía Toda rota la nariz y tuvieron que operar y la chingada Pero estabas jugando y estabas cogiendo Pues es que apenas íbamos a coger Pero ya no pasó Ajá pues no No le quedate el putazo Pues si a veces como yo la tenía en las manos Se fue hacia Osea no se pudo detener con nada Fue así que era el en seco wey Uff Y luego otra pues igual Esas estábamos cogiendo todo el pedo Y como muchos ya saben mi pose favorita Es este la de perrito Entonces pues la tenia así de perrito Estaba haciendo y por alguna razón Estábamos pedísimas, pedísimas Y pues no se que me pasó Pero pues le vomité en la espalda Y que está todo sacado de pie Y la otra igual Estaba cogiendo y todo Y por alguna razón Yo estaba abajo y me pase arriba Y no se que movimiento hice la cosa Es que pues la tenia yo esta de piernas Y no se como moví la pierna Que le metí un mergazo con la rodilla Así en la mera vagina wey Así pa wey Ay manachazo No puedo putearte a tus novias Pues sin querer wey Sin querer Osea como que Moraleja no coja con tefi Osea cuando Cuando lleven casco Cuando le pegas a un wey En los testiculos le duele Cuando le pegas a una mujer en la vagina le duele Duele pero no duele Pero no duele igual Es como si te pegan de que Pero tú deberías saberlo Tú tienes vagina Ya no se que tengo Buen golpe la neta Buen panachazo Yo dije que las dos de los putazos son reales Y la del vómito es la falsa Ay si Yo también me di cuenta Es que parece que voy y le vomite Y no se que me paso Es que las historias de las vómitas no se Sabia que me iba a pasar eso Claro es que los pez tienen mas Feeling Osea Sorry no se decir mentiras Así que el castigo te toca a ti mi amor Vamos A ver pues ahora Una, dos Mis historias son las siguientes Déjame saco mi celular No me acuerdo Tu acordeon La primera historia Es que una vez estaba en Los Angeles Y de repente una amiga Que era una amiga así como muy exuberante Me invitó a una fiesta Me dijo wey es que te voy a invitar a una fiesta Con un artista muy picudo Osea pero no un artista de actor Sino como alguien del mundo del arte Y pasa por mi así literal en una limusina brutal Y llego y esta este señor Con otras Con mi amiga y con otras dos viejas Y volteo Y literal estaba así Mi amiga con las piernas abiertas El vestido así arriba Y el wey se le estaba chupando así El asunto Y luego las otras dos viejas también Así como que se le estaban jalando Osea en un segundo paso todo Y pues resulta que mi amiga era escort Y me estaba como Introduciendo Ya no hubieras entrado ahí al Ay amiga Pero gratis mi amor No habíamos discutido precios Ya de repente ya andaba ahí Y yo ahí Si hubieran sido vatos Si hubieran estado sexys igual A ver Mi segunda historia es Todas las rubras tienen su precio Estaba en una fiesta De repente hubo la exposición De un fotógrafo aquí en México Y yo en ese entonces Trabajaba con un wey que trabajaba en moda Entonces me dijo de que wey tienes que ir Y va tienes que ir a cubrir este evento y la chingada Entonces llegué y el fotógrafo era un chavo como de unos 28 años Y neta era un dios Osea neta era el wey más guapo que he visto en mi vida Y este Y agarro Como que me empezó a tirar el rollo Pero el wey estaba tan guapo Que yo era como De esas veces que dices wey no es real Osea Obviamente no es real Osea no me esta tirando el pedo Total que estuvo Ya estuvo pasando la noche Y me di cuenta que si era real Y yo así de fuck si me esta tirando el pedo Entonces este Ya pues nos fuimos a su hotel y todo Y en su hotel este En ese entonces twitter estaba como super en boga Y me acuerdo que mi foto de twitter era una foto de Lindsay Lohan Y yo Porque saben que yo la amo Entonces de repente así le esta No se como que le paso en mi twitter o algo Y me enseñó la foto Le enseñé la foto Y resulto que este vato Habia sacado esa foto Porque era como un fotógrafo como Aparte que era un wey guapo y joven Era como un fotógrafo perro Y yo así de que no mames Y yo me estoy enseñando fotos Y resulta que era super amigo de Lindsay No mames Me super cague wey Porque yo soy muy fan Entonces estaba este wey guapisimo Amigo de Lindsay Que me estaba tirando el pedo Dije verga que soy Ya me caso Ajá yo literal estaba así Ya me caso Y entonces empezamos a fajar Y todo el vato estaba brutal Y de repente me la solto mi hijo así De que ay es que ando Tengo un novio Y resulto que el novio Era ese vato que conocía Y pues nada Ya me mal viajotando Que en vez de disfrutarlo y ya Yo indigno Dice que me pagara un uber Y me lleve Y fue a mi casa Si lo mande a la chinga Yo así indigno de No vas a usar Y la tercera historia Es que cuando estaba chiquito Estaba con mis papás Un día fuimos a desayunar Antes de navidad en el 24 Y cuando regresamos En el edificio había un vato así tirado En el estacionamiento Y yo pensé que era un borracho Alguien que se había dormido así Entonces estábamos como Como se metió un borracho Y resulta que estaba Se veía de un color así como pardo Y papá me dice No pues es que este señor Está muerto Y ya nos acercamos Y si efectivamente Estaba muerto Y era un vecino Que el 24 de diciembre Se aventó así literal Por la azotea Y así Estaba así muerto Y luego llegó la ambulancia Y lo levantaron Y llegó la esposa Y así un cagadero Y ya me tocó ver todo el show Y rotaron el puerto Y rotaron el puerto Entonces ¿Cuál de las tres es la puerto? Y rotó así mira En detectora de mentiras así La del medio es real ¿Cuál? La del fotógrafo Y la del fotógrafo Sí, es real ¡Ay! ¡El amor de mi vida! Y así me fue Debes saber que la que le rompí la nariz Fue a Débora Tapioca No La falsa es la de... El muerto Es la real también ¡La más ni la de Lucina! ¡No! Sí me contó el puerto el 24 de diciembre Es que tenía así Yo tenía que decir que el muerto era la falsa No, pero yo desde que contaste la de la limosina Dije que creo que esa es la falsa Pero no quería creer que te habías encontrado muerto Pues no hay castigo, lástima No, sí le toca a Roxy a la media porque se equivocó ¿Ah, sí? Roxy la disfruta de que... ¡Oh sí! No era previo Roxy Ah, no Ok, mi primera historia es... Estaba una vez con una amiga Muy, muy borrachas en una fiesta Y ella tenía como un novio, ex novio Que me había tirado la onda a mí en algún momento Y ella y yo éramos como muy amigas Y de repente como que salió al tema y me dice No, vamos que te besaste con él Y yo, güey, sí Vamos y lo besamos entre las dos Llegamos las dos corriendo Y el güey nos vio juntas y dijo No mames, ya se me armó Ya valió pito Y las dos así de... Oye... ¿Qué pasó? Entonces nos empezamos a atascar las dos Y era así Ya nos teníamos que ir Y nos fuimos, nos salimos del lugar Pedimos un pedo Y yo tenía una buena idea Decía, sí, somos todavía así Ay, es que están bien guapas las dos Así bien güeritas Mi novia también está bien güerita No les gustaría un día Si me pasan su teléfono y... Así como... El batón Tres con mi novia Ajá Entonces un taxista nos propuso ¿Cómo se les ocurrió hacer eso? Hacer un turismo con su novia Sí, aceptaste Esa es otra historia Historia número dos Yo en algún momento usé mucho Tinder No he concretado tantas citas en Tinder Y muchas han sido un desastre Pero esta sorprendentemente no Y entonces estuvo muy padre Nos entendimos súper bien Pero el güey vivía en Londres Y venía como a Navidad Me dijo, güey, tengo que irme con mis primos Porque realizaron la peda solo por mí Y yo bueno, yo me voy con mis amigos Y nos vemos al rato Total que el güey me alcanzó en mi peda A las 7 de la mañana Tranqui En el after ya más bien Eso ya es cierto Yo me estaba despertando apenas Y mis amigos estaban de after así Hasta el pito y llega este güey así de Hola Y ya, nos fuimos a mi casa Y... Tuvimos nuestros que veres Pero fue súper bonito De que sentí cosas que nunca había sentido No sé, fue muy fuerte Y el güey me mandó mensajes de que No mames, me encantaste Estás increíble Guau Y... En mi locura Compré un boleto a Londres Y le escribo Güey, voy a ir a Londres Y yo esperando un Ay, qué chingón Y su respuesta fue ¿A qué? Y yo... Guau Yo con el boleto ya comprado así de... Y la sorprendida fuiste tú Y la sorprendida fui yo Porque en Londres abrí Tinder Y lo vi otra vez Entonces le escribí así de... Hola Y el de que... Ay, estoy en México en Ensenada con mi novia Un viajecito Verga y estoy en Londres Güey Qué coraje No, hice mi derrinche y dije güey No vuelvo a Londres Pero bueno, un viajecito a Londres Ah, bueno, sí Estuvo muy bien Pero bueno, la tercera Estaba en Bull Que hubo un momento que Bull Era como mi segunda casa Había un güey súper súper guapo Que estaba bailando tectonics Era súper guapo Pero estábamos como muy mala copa los dos Y yo unos días antes Me había peleado con Aline Y le había pegado una pared Tenía como un moretón en la mano Y el güey ¿Qué te pasó? Y yo no, le pegaba una pared Y él como Ay, yo nunca he hecho eso Y yo, ay, pues hazlo No pasa nada Y el güey estaba como súper mamado Y yo no pensé que le fuera a pasar algo Y le pegó a la pared Y se abrió todo nuestro cubillo Y tuvimos que bajar A que le pusieran alcohol Y así Y entonces de repente el güey estaba así De bueno, bye, que te te dé Y yo, no, no Mi cabeza de la Madre Señora Digo, la Madre Teresa de Calcuta De la Madre Señora De la Señora de Calcuta De la Señora Católica Ya, como que dije Pobrecito, quiero demostrarle Que puedo como irme con él Y solo dormir rico Y cucharear Y bonito, amor Y me clavé en eso Y el güey era como Ya me voy Y yo, no, no te vas Y nos damos juntos Y lo empecé a perseguir por todo el mundo Y ella dejó del patio Y yo, no, no, no Nos vamos a ir juntos Y me voy contigo Y yo le gritaba ¡René! ¡René! Y me dice ¡Me llamo Rafael! ¡Qué oso! Está difícil A ver, ¿cuál es la regla? Sí, está difícil Porque las tres suenan muy posibles A ver, la primera Creo que la segunda es la falsa La de mames que le gustan La de mames que le gustan La de mames que le gustan ¡Qué foca madre! ¡No lo puedo creer! ¿Cuál es la falsa? Yo también creía que eso era la falsa Pero que la falsa Dígale, ya me puse regales para... Esta sonaba muy... O sea, muy loca O sea, la de Rafael Sí Ah, yo quería Pero aparte todos los detalles que dijo O sea... Estaba bailando Tectonic Es muy buena para mentir ¡Qué perra de mamega! Pero espera, el besito es bastante duro El día de los... De los miau Este... Ya ven que me tenía que ir a Mazatlán El otro día había organizado un desayuno Entonces... Me tenía que ir corriendo literal de los miau Fui al aeropuerto y en eso... Llego Y estoy, güey, pensando como ¿De qué voy a hacer? Tengo como dos horas libres Dije, ¡qué hueva! Entonces llego Y me siento Hace cuenta En una de las banquitas Y en eso había una señora a un lado de mí Y me empezó a sacar plática Pero una señora súper random O sea... Una señora como... Como con un suetercito viejo Ella súper desarreglada Ella así como... ¿Cuánto sé? ¡M10! Y yo en mi mente estaba como de... Güey, ¿qué voy a platicar con esta señora? La verdad Pero la señora de repente empezó a platicar cosas como... Que le estaban pasando Sobre su vida Muy fuertes Y como de sus problemas Y empecé a sentir empatía Y me dio cosita Y dije... Bueno... Y empecé a platicar con ella Y en eso dije... Bueno, ya es hora de... Ir a... A... A tomar mi vuelo Está en mi vuelo Y me dicen... Señorita... Usted... Eh... Perdió su vuelo Su vuelo era a las 10 de la mañana Y yo... Fuck... Dije... No mames... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces... Yo... Súper... Salvada... Llegué... Al vuelo... Dije... Ya... Así... Súper estresada... Temblorosa... Dije... Si se pudo... Gracias... Me siento... Y que está la señora que me dijo... A un lado de mí... Sentada... Y me dijo... ¿Ves que tenías que tener fe? Y yo de que... Qué loco... ¿Sentiste que era un aje? No... Después platicando con ella... Resultó que me contó que era bruja... Y... Le platiqué de otras cosas... Y me empezó a contar... Sobre cómo podía resolver esos problemas... Y ya... No, no... De hecho... Desde entonces es mi bruja de cabecena... La segunda historia... Fui a Mazatlán de vacaciones... Resulta que entramos al Zumbagua... Estaba súper solo... Y... Y dijimos... Güey... Vámonos... A ver qué más hay... O sea... Qué hueva... Dijimos... Pues igual... Y si vamos al Pepe... Pues vamos... Unos chavos... Nos hacen como de... Entonces... Yo como... No había plan... Le digo a mi amiga... Güey... Y si... Vamos a ver... Y ya empezamos a platicar con ellos... Resultó que tenían cheves en el coche... Nos dijeron... Pues vamos... A dar la vuelta... Y le digo a mi amiga... Será... Será... Será prudente... Provincia... Ajá... Sí, sí... Provincia... Provincia... La cartera... Y digo... A la madre... Había una pistola... En el coche... Y dije... No mames... Pues es que Sinaloa... Te pasa... Normal... Entonces dije... Fuck... ¿Qué hago? Entonces le pasé la cartera... Y... Le empecé a textear a mi amiga... Como de... Güey... No mames... Y en eso entra el güey... Y me dice... ¿Qué estás escribiendo? Y yo como de... Nada... Y le digo... Oye... ¿A qué te dedicas? Y no sé qué... Y me dice... Soy policía... Y yo en mi mente como de... No tiene pinta de policía... Y yo estaba muy muy asustada... Por... La pistola... Y en eso mi amiga... Ay... Es que estás... Bien pendeja... Y me dice... Oye... ¿Nos puedes tomar una foto a nosotros? Entonces el güey voltea... ¡Nosotros! ¡Son hombres! Y mi amiga... ¡No! Me refiero a nosotros... A todos nosotros... A todos los que estamos aquí... Y el vato sí se empezó a alterar... Y como que nos dimos cuenta que estaba como en coca... Como que estaba drogado... Me meto al baño y le texto a mi amiga... Y le digo... Güey... Voy a salir a fumar un cigarro... En cuanto salga... Eh... Nos vamos corriendo... Entonces... Le escribí... Y salí... Y les digo... Oigan... Voy a salir a fumar un cigarro... Que ni fumo... Y en eso pues salió... Y nos fuimos corriendo... Y de la nada... Así... Mágicamente... Pasó un taxi... Nos subimos... Y nos fuimos al Pepe... Aparte salíamos... Dijimos... Estamos vivas... Esto hay que celebrarlo... Si... Falta una parte o dos partes... A ver... La tercera... La tercera... La voy a hacer muy cortita... A ver... Ok... En Las Vegas... Este... Era el último día... Y... Y mis amigos con los que iba... Iban a ir al concierto de Cher... Entonces... Yo ya no llevaba dinero... Y me dijeron... Oye... Mira... Vamos a ir a Cher... Pero... Sabemos que ya no traes dinero... No quieres que te prestemos... Y vienes con nosotros... Y les digo... Miren... La verdad... Se me antoja... Pero... Está Britney Spears en la misma noche... Les dije... ¿Por qué no? Me invitan Britney Spears... Y después se los paso... Llegué al concierto... Acompáñenme a ver esto tristísimo... En eso... Pues dije... Wey... Estoy sola... Y... Era como un balcón... Dije... Me voy a ir hasta adelante... Y nadie se va a dar cuenta... Entonces... Pues ya... Me fui hasta adelante... Y en eso... Este... Se me acerca uno de seguridad... Y me dice... No puedes estar aquí... Voy para atrás... Y me doy cuenta... Que en la segunda fila de esa zona... No había nadie... Entonces me meto... Y me pongo a bailar... De que... Eh... Y yo de que... Pero todos estaban súper apagados... Entonces pues ya... Yo lo di todo... De que... Toxic... Piece of me... Y en eso... Se me acerca otro de seguridad... Y me hace... O sea... A lo lejos... Me hace como de... Ven... Y yo de que... Fuck... Dije... O sea... Ya me vio... Me van a sacar... Y apenas va a la mitad del concierto... Dije... Que oso... Me hace salirme de la zona donde estoy... Y... Y me pone una pulsera... Y me dice... Ahora... Estás acá... Y me lleva de que... Hasta adelante... Enfrente de Britney Spears... Y me deja ahí... Y ya pasa el concierto sola... Dándolo todo... Pero... Pero hasta adelante... Pero con Britney Spears aquí... Ay... Que padre... Que padre... Ahora ya... ¿Cuál es la historia? Estoy indeciso entre dos... Ay... Dios mío... Es la del aeropuerto... Es la falsa... Es mentira... ¿Verdad? No... Si estuvo buena... Si estuvo buena... Pero como que... Hice mi trabajo de investigación... Así de que dije... No coincide con... Aparte que... Me di cuenta que lo ibas inventando... Sobre el... Así... Ahí va... Au... La primera historia... Nos resulta que un día... Fuimos a una fiesta... Que fue... A la vuelta donde vivíamos... Muy bien... Y era una fiesta de espuma... Yo iba en plan de que... Yo me voy a ir vestido... Yo no me quiero meter a la espuma... Que asco... Ya estando ahí... Como que se me antojó... Meterme a la espuma... Pero no llevaba... Traje de baño ni nada... Era como que todos en traje de baño... Y dije... Bueno pues... Ni en cuenta amigo... Aquí a la vuelta... Ahorita vengo... Fue mi traje de baño... Entonces fui... Me acompañó un amigo... Se hace cuenta que salimos del elevador... Y íbamos... En el piso 3... Salimos del elevador... Y en eso... De la nada... Sale alguien como que... Por la escalera... Hacia el pasillo... Sale un güey encuerado... Un güey que nunca había visto... Así... Como medio gordito... Como un señor... Y sale así... Como que se pone así... Zook... Y yo... Aparte pues... Yo ya venía a pedo... Imagínate ¿no? Entonces yo salí corriendo así... Fue lo único que... A ti me iba a hacer... Salí corriendo así... Y le azoté la cara... De la... Puerta en la cara... De mi apartamento... Y ya... Me quedé como que ya se habrá ido... Que susto... Que fue eso... Que pasó... Ya... Me regrese a la espuma... Y todo bien... No sé si fue una aparición... Igual ya estaba... En el cine... Pero bueno... Seguro que la espuma... No tenía algo... Que miedo... Bueno... La segunda historia... Es bastante breve... Pero... Es bastante... De pena... Me da pena... Ok... En el gimnasio anterior... Que estaba... Están estos aparatos... Donde haces pierna... Donde haces pierna... Donde haces pierna... Que es como... Así... Lo tengo que actuar... Ah... El press... Que es como... Ah... El press... Asco... El entrenador... De que he parado así... Hablado... Y yo de que... Venga, venga... Y una de esas... Como que... El esfuerzo... Y me quedé como... Frío... El instructor hizo... Como que pues... No había... Escuchado... O visto... O como... Y bueno... Esta es muy triste historia... Mi siguiente historia... Data del año de 1800... Cuando iba como en la secu... En la secundaria... Y... Trata... De una amiga... Que se llama Michelle... Que le mando saludos... Que era muy fan de Mercurio... Fueron a dar un concierto... Los de Mercurio... De que a la plaza... De todos... Entonces ahí vamos... Obviamente compramos... Primera fila... Y toda la cosa... Mi amiga era muy grande... Era como esta... La grandota del salón... La adorable... Y... Había como estas sillas... Como de corona... De plástico... Ya sabes... Y esas son las... Las sillas que había... Y nos tocó en primera fila... Primera fila... Todo bien... Entonces se cuenta que... Pues aparte se nos ocurrió... Porque no... Aparte del 1.80... Subirnos a la silla de plástico... Ahí vamos... Y ya... Que sale Mercurio... Y todo... Y yo de que gritando... Ay... Pancho... No se que... Y de pronto volteo... Escucho así un... Un gozalazo... Un gozalazo... Y volteo... Mi amiga se desmayo... No... En la primera canción... Y aparte... Como era una plaza de toros... Era como de tierra... Sí... Entonces salió así como... Toda la tierra... Todo el mundo... No... El osazo... Y ya ahí como pude... Ahí con nuestra seguridad... La arrastramos... Y luego estaba... La ambulancia... Me perdí todo el concierto... Todo mal... Le tuve que hablar a su mamá... Estaba toda sucia... Sucia... Humillada... Cagada y miada... Bueno... Amigos... Esas son mis tres historias... Vamos a ver que dice la juez... Verga... Yo digo... Que... La tercera es la falsa... ¡Pues no! La del pelo es la falsa... Señora Bonita... Ah... ¿Sabes que eso fue la que pasó? Que es un amigo en común... Un amigo... Y el amigo... Me dijo... Me volvió a pasar... Y yo... Ay... Creo que Luis ganó... ¿Verdad? Porque era así... No... Yo creo que yo fui la que perdí... Ni la niña... Ay wey... El ganador es su... El ganador es... Es el público... De usted señora Bonita en Casa... Porque se llevó unas muy buenas historias... Y unas muy buenas... Y unas muy buenas... Y unas muy buenas actuaciones... Si de hecho hacen este juego en su casa... En la peda con los amigos... En la escuela... Agarren alguna de estas... Para cuarentemente... Ya tienen una que puedan inventar... Y por favor pongan en los comentarios... Si a ustedes les ha pasado una historia loca... nos encantaría, déjenlas en los comentarios y los vamos a leer y les vamos a contestar. Y pues nada, ¡gracias! 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 ¡Gracias a nuestras amigas de Villarroxys! ¡Van a dejar sus redes sociales! En toda la parte de abajo. Y pues nada, nos vemos a la siguiente vez. ¡Chau!